Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Si los besos tuyos llegarán El deseo de ti me toma No tendré palabras de decir Ni respiraré tu vida Yo no olvidaré las caricias para mí Labios de pesar Y tus manos sobre mí Es el amor de mi vida Flecha en el corazón Por el amor de mi vida Tiento de pasión Es el amor de mi vida Música de bailar Es el amor de mi vida Cuerpo de tomar Música de fondo Dulces de tu amor Las palabras Y el sorriso de tu cara Música de fondo Es el amor de mi vida Música de bailar Es el amor de mi vida Cuerpo de tomar Música de fondo Ahora siento tu respiro sobre mí Las manos que no tiemblan Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Flecha en el corazón Por el amor de mi vida Tiento de pasión Es el amor de mi vida Música de bailar Es el amor de mi vida Cuerpo de tomar Cuerpo de tomar Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Música de bailar Es el amor de mi vida Cuerpo de tomar Cuerpo de tomar Cuerpo de tomar Cuerpo de tomar